Hola a todos mi nombre es Héctor me dedico a la seguridad informática en estos últimos años más a la defensiva que a la ofensiva. Una de mis pasiones son las redes descentralizadas como el Tor, Freenet, I2P y el análisis de malware también. Me gusta saber quién es el que invade los sistemas de otros y otra de mis pasiones también es la Forensica. Vamos a hablar ahora mismo de lo que son los metadatos. Los metadatos son datos de los datos. Por ejemplo una imagen es un dato en formato imagen pues ese formato imagen digital también tiene una cosa que se llaman metadatos que están dentro de los datos. Un ejemplo de que son los metadatos de una imagen podría ser si está el flash activado, si tiene la geolocalización activada o no. El tipo de cámara, el tipo de resolución, todo esto está dentro de la imagen digital que nosotros vemos pero dentro de los datos. Bueno existen herramientas específicas para este tipo de cosas aunque también tenemos algún que otro servicio online. Es muy interesante porque la verdad es que se encuentran datos que muchos de nosotros no sabemos que estaban ahí. Muchos de los programas de geolocalización y este tipo de cosas se basan en los metadatos. Hay por ejemplo una herramienta muy interesante que se llama Creppy que lo que hace es basándose en las imágenes que hay en la red social pues detecta las imágenes que tienen los metadatos incrustados y te puede llegar a hacer hasta un mapa a tiempo real. Bueno pues vamos a ver un poco lo que son los metadatos visto en un servicio online. Este es uno que he encontrado yo pero hay bastantes más. Los buscadores e internet hay de todo. Es una de las mejores herramientas de hacking que hay. Bueno pues vamos a hacer una prueba. Aquí podemos meter una URL o bien podemos seleccionar una imagen que tengamos nosotros de una cámara que hayamos descargado o cualquier cosa. Hay que matizar que hay páginas web que antes de subir las las imágenes limpian los metadatos para que no puedan ejecutar este tipo de acciones. Aunque pueda parecer algo sin mucho sentido el que sepa dónde estás o no a tiempo real con ese tipo de información podrían ejecutar un secuestro por ejemplo. Así que bueno. Bueno como hemos visto no sé si sabréis fijado yo encontré esta imagen por internet que tiene pinta de ser de una cámara. No es una foto retocada ni nada. Una vez que se en este caso vamos a ver aquí tenemos la URL y lo único que tenemos que hacer es pinchar el botoncito de go y nos dará la información de los metadatos. Estos son los datos que están dentro de esta imagen. Estos son los datos que nosotros percibimos en formato imagen y estos son los metadatos. Los datos que hay dentro de los datos. Aquí vemos que está hecho con una de marca Casio. Vemos que el flash por ejemplo estaba en automático. El foco, la apertura, la exposición, el modelo, horizontal, la orientación, resolución. Aquí cuando se hizo la imagen tenemos un montón de información. Si estuviese los metadatos activados lo encontraríamos aquí. Le pondría latitud, longitud. Aquí vemos también que es una cámara digital, RGB, el focal length de 36 milímetros. O sea la cantidad de información que puede obtener una imagen es bastante grande. El flash también. Todo lo relacionado con lo que ha pasado en ese momento con esa imagen ha sido grabado. Y al igual con esto lo podemos encontrar también en archivos PDF por ejemplo. Yo no sé si esta página nos permitirá meterle un PDF. Pero lo que son los metadatos también lo obtiene cualquier tipo de formato digital que pase por internet tiene metadatos. Aquí nos dice que tiene que ser solamente imagen. Pero bueno que sepáis que todo lo que son metadatos, todo lo que sea formato digital tiene metadatos. Se pueden modificar, los podemos borrar y los podemos añadir incluso. Bueno pues si os ha parecido interesante estos métodos y lo que son los metadatos. Os invito a que pinchéis aquí para iniciaros en el curso. ¡Suscríbete al canal!